Música Y una bailanta con acordeón, hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví en el resto Y una bailanta con acordeón, hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví en el resto Música Por una sola fiesta me dudé con el patrón Por una sola fiesta me dudé con el patrón Y me dijo parrandero, no me pise en el galpón Y me dijo parrandero, no me pise en el galpón Y una bailanta con acordeón, hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví en el resto Música Y una bailanta con acordeón, hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví en el resto Música Y una bailanta con acordeón, hasta la luna con el sol Música Lo miré como sonriendo y monté en mi redomón Lo miré como sonriendo y monté en mi redomón Aramo dijo el mojito, algo hay que romper el terror Aramo dijo el mojito, algo hay que romper el terror Y una bailanta con acordeón, hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón, hombre volví en el resto Música